Buenos días y un saludo atento a todos los radiovidentes. Lo importante es entonces que nos encontramos en este sabroso tiempo de cuaresma, dentro de este conjunto de cuaresma que para correr más en la vida, pero en los valores. Lo importante es que el ser humano, todo ser humano crezca en los valores con un lema, con un tema. Y por ejemplo, el gran tema de todo el tiempo es que nosotros como pueblo de Dios somos discípulos, misioneros de Jesucristo que escuchamos la palabra de Dios, que la meditamos, esa palabra de Dios, y que la vivimos. Porque si uno la escucha, la lee y no la vive, está teorizando, está teorizando. Entonces, de ese gran tema, misioneros, discípulos, misioneros de Jesucristo, para escuchar, meditar y vivir la palabra de Dios, entonces viene el lema, dichosos nosotros, como pueblo de Dios, que escuchamos esta palabra de Dios, que la saboreamos, eso es lo que significa meditar la palabra de Dios, la saboreamos, como cuando usted saborea un helado que le encanta, o un dulce que le fascina, está saboreando, entonces meditando, escuchando esa palabra de Dios, y entonces uno la está viviendo, la está gustando. Y, como somos un pueblo de Dios, misionero, pero no me puedo contentar con vivir yo ese valor, vivir yo ese valor. Es como ustedes que trabajan en Telenor, una institución de medios de comunicación social que ha hecho tanto bien en esta República Dominicana, para no hablar solo del Nordeste, y la región donde quiera que ustedes están presentes, sino el gran valor de este gran medio de comunicación social para llevar el bien. Pues eso lo hacemos nosotros, la iglesia, en grande, en multiplica para el mundo entero. Y ya que estamos en la República Dominicana, pues para la República Dominicana entera, de gustar en nosotros ser misioneros de Jesucristo, de esa palabra de Dios, que la gustamos. Y eso significa, cuando uno dice, si dice que la oye la palabra, pues eso es del oído. Escuchar significa que esa palabra de Dios penetra en el corazón, penetra en el alma, penetra en el espíritu, y sobre todo nos lleva a gustarla, a vivirla. Y entonces de ahí viene, entonces, el que es dichoso y feliz, el que gusta esa palabra de Dios. Entonces, ahí pasamos, y así se integra en todo tiempo. Y tiene que ser la República Dominicana como pueblo que desde el nacimiento se ha identificado como un pueblo católico, sabiendo que hay otras religiones que tienen una serie de valores también extraordinarios, y trabajamos y comunicamos en común unión, en comunión. Pero nosotros tratamos de gustar y de llevar este gusto, este sabor de la palabra de Dios a todas partes. Y de ahí, entonces, que la cuaresma se nos presente a nosotros, y más la Semana Santa, se nos presente como un gran valor para, primero, de esa palabra de Dios que lleva a uno a la conversión. Pero saber que para uno llegar a la conversión, tiene que pasar por una penitencia. Porque fíjense que el ser humano, al ser libre, y son diez mandamientos, a uno puede gustarle muchísimo, por ejemplo, el café. El café, pero resulta que le hace daño. Le hace daño. Para que ese café no le haga daño, que no lo repita tantas veces en el día, ya tendrá, consultará con el médico. Pero, ¿qué significa la penitencia? El sacrificio para que ese café que le hace daño, pues mire, que lo vaya disminuyendo, que lo vaya corrigiendo. Eso significa la penitencia. Eso cuenta de un sacrificio. Pero luego, el sacrificio es para llegar a la perfección, para llegar a la salud, en este caso. Cuando se trata de la palabra de Dios, se trata, entonces, de penetrar, de meditar esa palabra de Dios. Usted la medita, usted la gusta. Ya le puse el ejemplo del helado. ¿Cómo usted lo saborea? Entonces, esa palabra de Dios me hace que yo me convierta a Jesucristo y que todo aquello que es Jesucristo, que es sumamente misericordioso, que es sumamente clemente, que es sumamente amoroso, pues que nos ame a todos. Entonces, yo como miembro de la iglesia, tengo que ser un miembro activo para que a todo el mundo, a todas las personas le guste esa palabra de Dios, la pueda saborear y pueda darle fuerza para que corrija, por ejemplo, algún defecto que tenga. ¿Cuáles son los defectos? Pues a uno que le gusta mucho el alcohol, ¿qué penitencia tiene que hacer? ¿Qué sacrificio tiene que hacer? Para no decir sustituir ese alcohol para que no le haga daño, para que vuelva a ser una persona normal, una persona honrada. Y lo mismo se dice para uno que tiene la costumbre de coger lo ajeno, o para uno que tiene la costumbre de hablar la mentira, o para uno, es decir, que en todas las profesiones uno tiene el peligro de que tiene el peligro de excederse, excederse. Pongan ustedes, por ejemplo, el mundo político, que es tan sabroso para, yo diría que es para todo el mundo, y la finalidad de, si yo fundo un partido político, es para que todos los bienes de la República Dominicana le lleguen a todos los dominicanos, de tal manera que a nadie le falte la comida, que a nadie le falte la vivienda, que a nadie le falte la ropa, que a nadie le falte el agua, que a nadie le falte la luz, que a nadie le falte el estudio, que todo el mundo pueda prepararse bien, pueda prepararse bien, todo el mundo pueda prepararse bien, y entonces, si yo me meto político, no es para que me den un buen empleo a mí, no es para yo ganar dinero, sino es para que en la República Dominicana podamos resolver todos los problemas y que a nadie le vaya mal, y eso, como hablo de la política, también yo puedo hablar de la administración, de la empresa, de la industria, del comercio, que es, ¿saben lo lindo que es el comercio? Cuando hace, por ejemplo, 70 años, para uno viajar a Higüey, tenía que llevarse un burro cargado de comida, igual era hasta maíz tostado, igual era algo que se pudiera conservar, pero ahora con el dinero, usted lo simplifica, lleva un dinerito en el bolsillo, y así compra la comida en el camino, pues repito, repito, cuando se trata de un vicio que uno tiene, es que haga el sacrificio, de corregir ese vicio, de corregir ese defecto, y eso tiene que cambiarlo en positivo, para que uno se acerque a la verdad, y si es misionero de Jesucristo, ¿qué fue lo que propuso Jesucristo? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, entonces seguir esa vida, que no es solamente una vida temporal, sino una vida que es temporal, y al mismo tiempo es eterna, por eso, aquí podría caber muy bien, lo del capítulo tercero del éxodo, cuando el pueblo hebreo, esclavizado en Egipto, que lleva más de 400 años, y más de 500 mil personas, o 600 mil personas, están en la esclavitud de Egipto, entonces, Dios le encarga a Moisés, a Moisés, que vaya a Egipto, y le diga al faraón, que, le diga al faraón, que él se va a llevar a ese pueblo, que va a sacar ese pueblo, de la esclavitud del faraón, para llevarlo a la tierra de libertad, que se llamaba Israel, entonces, ¿qué le responde Moisés a Dios? ¿Y quién a mí nadie me conoce en Egipto? ¿Y qué gran pieza soy yo? ¿Cómo yo voy a ir a Egipto? Pues mira, dile al faraón, que yo soy, Dios se le identifica a Moisés, yo soy, yo soy, entonces, la palabra yo soy, nosotros a veces, en la República Dominicana, en castellano, no sabemos traducir, ¿qué significa? En boca de Dios, yo soy, yo soy significa, el que es permanentemente, el que no es cuestión de pasado, no es cuestión de futuro, ¿sí? Yo soy el que soy, que es Dios, que está presente, en todo tiempo, en todo lugar, siempre presente, pues dile al faraón, que quien te envía, es, yo soy, que significa Dios, y entonces Moisés, da inicio, a una, a una, a un programa, de liberación, de un pueblo de esclavitud, de tal manera, que Moisés, en que no entendía, encabezó, la liberación, del pueblo hebreo, de Egipto, a llevarlo, hasta Israel, claro, le costó, 40 años, de desierto, él no entendía, pero luego en el camino, entendió, entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, en la vida, como Moisés, comienza, la liberación, del pueblo hebreo, y con Jesucristo, por eso nosotros, que nos llamamos, discípulos, misioneros, de Jesucristo, para salvar, a todo nuestro pueblo, no es para salvarme yo, sino para, yo soy misionero, para salvar, que quiero que todo el mundo, se salve, y es que a ninguna persona, le vaya mal, ni en lo humano, ni en lo material, es decir, que le vaya, que le vaya bien, en todo lo que necesita, humanamente hablando, materialmente hablando, y que tenga todo lo necesario, espiritualmente hablando, para caminar, hacia el Señor, no ven, cuando ustedes van, por ejemplo, a un amigo, se muere un amigo, un hermano, un, un, el papá, la mamá, un pariente de uno, uno quiere, como que ese ser querido, de uno, no se lo ha, ha terminado de vivir, en la temporada de aquí, de la tierra, pero que ahora, Dios se lo ha llevado, a la salvación eterna, que es la Pascua, es la Pascua, y tenemos el ejemplo, de Moisés, que por eso, en Israel, se celebra, un tiempo, la Pascua, pero esa, la palabra Pascua, simboliza, y significa, paso, de la esclavitud, a la, a la libertad, la libertad, de los hijos de Dios, y no solamente, de la esclavitud de Egipto, que era una esclavitud, material, y corporal, sino, a una libertad, y a una gloria, en, en la eternidad, que la Pascua, de resurrección, la palabra, Pascua, significa, paso, paso, de la esclavitud, a la libertad, paso, de la muerte, a la vida, y por eso, es que dice, el mismo Jesús, en el Evangelio de Mateo, dice, que dichoso, el que pone en práctica, la palabra de Dios, porque ese, ese, no verá la muerte, porque ese pasó, de la muerte, a la vida, y es un, un don, un don, grandísimo, y muy importante, y por eso, no solamente, cada dominicano, todo dominicano, sino todo cristiano, en el mundo entero, tiene que propiciar, y buscar siempre, la verdad, y si uno ve, decía al principio, si uno tiene, el vicio del alcohol, o el vicio del café, o uno tiene, el vicio del sexo, o uno tiene el vicio, cualquier vicio, que sea negativo, que sea negativo, porque el sexo, por ejemplo, si es dentro del matrimonio, en la pareja, ese sexo, el sexo, entre un esposo, bueno, casado por la iglesia, y una esposa, buena, casada por la iglesia, con ese mismo señor, el mismo sexo, es un acto positivo, porque de ahí, el sexo, trae el fruto, que puede ser un hijo, puede ser una hija, y la familia crece, y nace el niño, de ese matrimonio, y un nuevo ser, en mi casa, una riqueza nueva, es decir, que el sexo, cuando se convierte, en dañido, en dañido, en dañido, cuando es negativo, pero cuando es positivo, va a venir la vida, porque el amor, tiene que, tiene que, tiene que producir vida, y por eso, un matrimonio, pues, si se aman, estas dos personas, Pedro y María, es justamente, para que de Pedro y María, venga también, el fruto cual es, los hijos, para que ese bien, se siga propagando, promoviendo, y creciendo, es decir, que este tema, repito, que es tan importante, y que define al hombre, define a la mujer, pero piensen ustedes, cuando ya ahora, lo colocamos en este tiempo, de cuaresma, que significa cuaresma, que significa, conversión, pero conversión a quien, a Jesucristo, conversión a quien, a Dios, conversión a quien, al amor, y uno quiere que todo el mundo, sea amado, o sea amada, si es, si es, la mujer, si, y amado, si es el hombre, y que a toda persona, se conduzca bien, en la profesión, porque al mundo, Dios, que le entregó al Papa, le entregó al Obispo, le entregó la Biblia, le entregó al sacerdote, al sacerdote la Biblia, pero al pueblo, al hombre y a la mujer, a los hombres y a las mujeres, a todos los seglares, le entregó la naturaleza, y por eso, hay que cuidar, toda la naturaleza, hay que cuidar, todo el mundo, hay que cuidar, el bosque, hay que cuidar el agua, hay que cuidar la salud, hay que cuidar, todo hay que cuidarlo, y así entonces, uno, materialmente, vive con lo necesario, y espiritualmente, uno va caminando, hacia la gloria, aquí podríamos pasarnos, tres meses hablando, pero ni los resisten ustedes, oyendo, ni los recito yo hablando, y por eso, nos quedamos así, con que seamos nosotros, discípulos, misioneros, de Jesucristo, que, que gozamos, con la palabra de Dios, que la, la disfrutamos, y la llevamos, como misionero al fin, para que los, todos los otros, también, la gocen, y la vivan, y la vivan, porque vivamos, con estos grandes valores, y con estos lemas, que orientan, permanentemente, por el camino del amor, por el camino del bien, el camino de la ciencia, el camino de todo lo bueno, que Dios lo bendiga a todos.